A ver, una anciana se inscribe en un concurso de mal hablados en donde parece que su vocabulario no tiene límite, ya que empieza a humillar a todo mundo, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Granny's Got Talent. La película comienza con una mujer de gran edad llamada Granny, la cual está en la cárcel por unos errores cometidos en el pasado, y les presume a sus compañeras a una familia muy bonita que tiene, quienes son su hijo mayor, quien trabaja en una importante empresa llamado Sonion, y su hijo menor, el cual es un músico llamado Yuion. Pasan los días y Granny cumple su condena y sale de prisión, pero se da cuenta de que nadie pasó por ella, así que tiene que tomar el autobús para llegar a su ciudad. Sin embargo, en el medio de transporte se sube un hombre que insulta a algunos pasajeros, y como nadie hace nada, ella decide tratar de calmarlo por las buenas. Sin embargo, al hombre no se le ven intenciones de calmarse, por lo que ella se molesta y suelta todo su amplio vocabulario de groserías contra él, mientras los demás solo la ven sorprendidos. Al pasar un rato, el hombre parece haber aprendido la lección y en la primera parada sale corriendo. Más tarde, Granny no sabe dónde encontrar a sus hijos, así que contrata a alguien para que los encuentre. Por otro lado, vemos que Sonion tiene recuerdos de cómo la pasó mal antes, cuando los cobradores de dinero que buscaban a su madre lo hacían sentir mal, mientras que en el presente también lo hacen sus compañeros de trabajo. Por la noche, Sonion regresa a casa en donde vive con sus suegros, su esposa y su hijo, por lo que su sueño siempre ha sido comprar una casa para vivir con su familia. Por otro lado, a unos productores de televisión se les ocurre la grandiosa idea de hacer un torneo en donde compitan los mayores groseros de la ciudad, por lo que asignan a una chica llamada Jang para que busque a los candidatos perfectos para el show. En un cambio de escena, conocemos al hijo menor de Granny, quien actualmente está desempleado y depende de lo que gana su esposa. Al mismo tiempo, los encuentra Granny y sus investigadores, así que la llevan a casa, en donde amablemente les da dinero, por lo que están agradecidos. En tanto, Joion le dice que su otro hermano ni siquiera lo ha visto en mucho tiempo, y solo sabe que vive con sus suegros, quienes son muy ricos. Por la noche, Granny le paga dinero a un hombre para que le consiga trabajo en la casa de los suegros de Sonion. Pasan los días y ella logró conseguir el empleo, así que una de las trabajadoras le explica lo que tiene que hacer, aunque lo malo es que mintió diciendo que sabe hablar perfectamente inglés. Por otro lado, Jang continúa buscando a los candidatos por todos lados, pero no tiene mucha suerte. En un cambio de escena, vemos a Joion gastándose el dinero que le dio su madre en unos tragamonedas. Volviendo con Granny, está atendiendo a la familia de ricos, mientras la suegra no parece agradarle. Después habla con su hijo, quien no parece interesado en ella, así que se va con su jefe, el presidente de la empresa, el cual ve a Granny y la reconoce, pero no recuerda de dónde. Por la noche, Granny no puede dormir, así que sale a caminar un poco en un parque, en donde desahoga su vocabulario de malas palabras, mientras Jang solo la escucha y cree que es la indicada, pero no la encuentra, puesto que está algo oscuro. Al día siguiente, el presidente de la compañía recuerda que Granny fue la mujer que en la cárcel le dio unos consejos, ya que él se quería desvivir a sí mismo, por lo que gracias a la anciana logró superarse y llegar a donde está. Por otro lado, la suegra contrata a alguien para evaluar el inglés de Granny, por lo que se da cuenta de que mintió y no sabe mucho, así que están pensando en despedirla. Más tarde, Granny regresa a casa, en donde escucha que Joion y su esposa discuten por qué su hijo se gastó todo el dinero. Debido a eso, Granny habla con su hijo, quien le dice que trató de ganar más dinero en las tragamonedas, puesto que tiene muchas deudas y necesita pagarlas pronto. Al mismo tiempo, Jang iba pasando y reconoce la voz de la anciana. Más tarde, Jang se comunica con Granny, quien al principio no quería participar en el show, a pesar de que la recompensa es muy buena. Pero al ver que su hijo necesita liquidar sus deudas, decide participar. Al día siguiente, son las entrevistas para ver quiénes entrarán al show, pero notamos que la mayoría no son lo suficientemente mal hablados para participar. Entonces, es el turno de Granny, quien se queda sin hablar, ya que las luces no la dejan ver bien, mientras una de las entrevistadoras se burla de ella por su edad. Así que nuestra protagonista se desahoga con su amplio abanico de malas palabras, por lo que al instante es aceptada. Más tarde, la suegra y su hija van con la esposa del presidente de la compañía para mantener su estatus, pero mientras ella llega, la suegra le dice a su hija que debería separarse del inútil de Sonion, además que discuten sobre si despedir a Granny, ya que la esposa la quiere mantener en su casa. Luego, llega la esposa del presidente, quien ve un documento en donde está la foto de Granny, por lo que también la recuerda. Después, Granny tiene la oportunidad de pasar por su nieto al autobús y empieza a hacer amistad con él, quien se divierte mucho, puesto que sus padres no pasan mucho tiempo con él, así que disfruta de la compañía de la anciana. Más tarde, la madre regresa a casa, quien se da cuenta de que Granny le dio de comer sano a su hijo, puesto que ella no puede hacer que coma bien, así que cada vez está más convencida de que ella debe quedarse, no importando lo que diga su mamá. Al día siguiente, es la primera ronda del concurso de malas palabras, por lo que Granny se desplaya a todas sus anchas y termina ganando a algunas chicas que se creían rudas, e incluso algunas terminan inconscientes al no procesar lo rápido que la anciana les dice los insultos. Después, le toca contra un tipo, el cual se especializa en señas, quien hace de un todo un poco para humillarla, pero cuando es el turno de Granny, hace algunos movimientos tan épicos y a la vez tan groseros, que el hombre termina huyendo del set. Al mismo tiempo, el programa está siendo visto por la esposa del presidente, quien menciona que ella estuvo involucrada en los problemas de dinero que tuvo Granny antes, por lo que fue culpada injustamente, así que al ver lo ruda que esta es, está preocupada, y quiere buscarla para disculparse. Por la noche, Granny está limpiando la oficina de Sonion, y descubre que él tiene una foto de ella cuando era más joven, así que cree que en el fondo aún la quiere. Más tarde, va de regreso a casa, mientras se topa con la esposa del presidente, quien rápidamente y con temor, se disculpa con ella por lo que le hizo antes, ya que por eso tuvo que abandonar a sus hijos para ir a prisión, así que le quieren pagar hasta el último centavo. Sin embargo, Granny es tan orgullosa que le dice que el pasado es pasado, así que no quiere su dinero, solo desea que la dejen en paz y se va sin decir nada más. Por otro lado, Sonion descubre que su madre le dejó algo de fruta picada. Al día siguiente, continúa otra ronda del show, así que se enfrentan una de las chicas más groseras del colegio, contra un abogado, quien hace uso de sus conocimientos y rápidamente gana la ronda. Después, es el turno de Granny, quien le tocó contra un rapero, el cual rápidamente usa su freestyle para humillarla, aunque cuando es el turno de Granny, nuevamente vuelve a usar su amplio vocabulario, pero esta vez al ritmo de la música, por lo que le gana en sus propios terrenos al rapero. Más tarde, Granny va con la esposa de su hijo al mercado, pero nota que un hombre trata mal a su esposa, por lo que verbalmente lo pone en su lugar, aunque lo malo es que las personas la reconocen del programa, así que mejor se van. Pasa un rato y su nieto se deja consentir como si fuese su abuela, sin saber que realmente sí lo es. Por la mañana, Sonion descubre que por fin tiene los fondos necesarios para comprar una casa, por lo que pide una con tres recámaras, por si su madre se quiere quedar con ellos, puesto que ella quiere hacer las pases con ella. Al día siguiente, a Granny le toca contra el licenciado, quien al igual que ella, había permanecido invicto, pero esa vez los hacen entrar en un papel de marido y mujer, así que el hombre trata de usar sus ases bajo la manca, aunque Granny habla tan rápido que ni lo deja hablar, e incluso habla del tamaño de su dedo meñique, por lo que humilla al abogado en televisión. Entonces, el abogado ardido rápidamente investiga el pasado de Granny, por lo que descubre que abandonó a sus hijos y estuvo en la cárcel, así que al siguiente día los medios de comunicación difunden esta información. Debido a ello, un compañero de Sonion lo trata mal diciéndole sobre su pasado y cómo fue abandonado. Por la noche, la suegra le dice a su hija que se separara de Sonion, puesto que no quiere escándalos por lo que saben de su madre. Luego, Granny suplica que no envuelva a su hijo con errores que ella cometió en el pasado, pero la mujer no hace caso y la corre de la casa. Entonces, vuelve a casa, en donde Yu-Jun se da cuenta de que todo el tiempo estuvo trabajando en casa de su hermano, por lo que cree que lo quiere más a él. Al mismo tiempo, la venta a ser muy extraño, así que al ver las pastillas que toma, las llevan al doctor y se enteran de que tiene grandes problemas con su corazón. Poco después, Granny recibe una llamada de su nuera, quien sí la quiere, así que le dice que Sonion no ha vuelto del trabajo, por lo que ella va y lo busca en la oficina, en donde nadie quiere decirle nada y solo la quieren correr. Sin embargo, llega el presidente de la compañía, quien la vuelve a reconocer y se arrodilla para darle las gracias por los consejos sabios que le dio antes, mientras Granny le pregunta por su hijo, pero le dice que no lo ha visto desde que salió de la oficina. Por otro lado, Sonion no soporta más la presión, así que decide desvivirse a sí mismo en el auto. Volviendo con Granny, va al concurso, puesto que es la ronda final, aunque claramente ella no está del todo bien para la última ronda, con quien compitirá contra una anciana que también tiene un amplio vocabulario, y debido a que esta vez será la representación de madre e hijo en donde ella será la mamá, así que se queda atónita al recibir insultos desde esa perspectiva. Al mismo tiempo, un hombre le tira un huevo humillándola en directo, por lo que ella reacciona y no le importa el concurso, así que habla frente a las cámaras, confesando todos los rumores que dicen de los medios y que a pesar de sus errores, ella nunca ha dejado de querer a sus hijos. Además, le dice que con las groserías se libera para poder seguir superando sus errores y seguir con su vida, entonces causa que se libere una ola de personas que se desahogan al estilo de malas palabras, mientras nos damos cuenta que Sonion está bien y está arrepentido de lo que hizo. Al mismo tiempo, le dan el triunfo a la otra anciana, mientras Granny tose y expulsa algo de su líquido rojo, por lo que se desploma, así que la llevan al hospital en donde está rodeada de sus seres queridos. Pasan los días y sale del hospital y mucha gente la estaba esperando afuera, en donde incluso la suegra de su hijo se disculpa con ella por cómo la trató antes. Después, Granny sube en un auto en el cual irá al extranjero a recibir la operación de corazón que necesita, la cual será pagada tanto por el presidente de la compañía como por su esposa, ya que sienten que le deben mucho a Granny. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las películas más bizarras de comedia. Que estés bien, hasta luego.